Descubre la moderna tecnología de la BMW R1200GIGA Siemens Adventure con esta auténtica réplica Lego Technic. Cuenta con una emblemática combinación de colores en azul y negro, ruedas con rayos negros y neumáticos todoterreno, parabrisas, un detallado panel de instrumentos y tubos de escape de gran realismo. Incluye también manillar de dirección, suspensión delantera y trasera, motorboxer de dos cilindros con pistones móviles, eje de transmisión visible, maletero y alforjas de equipaje que se abren, y pata de cabra. Este modelo dos en un ha sido diseñado para proporcionar una experiencia de construcción envolvente y gratificante. Conviértelo en un exclusivo prototipo creado en colaboración con los diseñadores de BMW, que intervinieron también en el diseño del modelo principal. ¡Gracias!